En un operativo imprevisto, la subgerencia de Defensa Civil junto a la Prefectura Regional y la Policía Nacional, el último fin de semana intervinieron distintos locales en diversos puntos de la ciudad de Trujillo, donde funcionaban bares y restaurantes. Algunos de estos fueron clausurados por no contar con los protocolos de bioseguridad, realizar fiestas y respetar el aforo y por no contar con la documentación adecuada de Defensa Civil. Cumpliendo con las disposiciones del Supremo Gobierno, estamos realizando estos operativos así de verificar el cumplimiento de los protocolos existentes ante esta ola del COVID. ¿Esto era por pedido de los mismos vecinos en coordinación con usted? Sí, hay quejas de los vecinos que en este local se realizan reuniones sociales, no cumplen con los protocolos. Entonces hemos convocado a diversas autoridades y están verificando in situ de que no cumple con algunas documentaciones de lo que es Defensa Civil. En esta ocasión ha sido solicitado por la Comisaría de Iacucho, nos encontramos aquí en el restaurante Olaya que no cuenta con una certificación de Defensa Civil y que aparte, como hemos podido también apreciar, hay algunas indicaciones que les están haciendo las áreas competentes toda vez que puede poner en riesgo la vida de las personas, no solo por la COVID-19, sino por situaciones de infraestructura. Nosotros seguimos dentro del proceso de fiscalización, nuestras autoridades, tanto nuestra Policía Nacional como la Municipalidad Provincial de Trujillo continúan con la labor de fiscalización y en los distritos están debidamente acompañados por los subprefectos distritales, que cumplan con todos los documentos que sean necesarios para que puedan tener funcionando su local sin tener ningún inconveniente de esta naturaleza. Estos operativos nocturnos se realizaron en la urbanización La Arboleda, en la avenida Larco y en el Girón Independencia en el Centro Histórico. Se les aplicó la multa correspondiente de 6.160 soles y la clausura temporal de 30 días hábiles. No obstante, se les dará plazo para subsanar lo correspondiente y puedan aperturar con todo en orden.